Los que vencen sus temores son Los que buscan un sentido son Los que lucháis allá abajo sois Los que vencen sus temores son Los que buscan un sentido son Los que lucháis allá abajo sois La vida fácil le vengaba tanto Nunca fue santo En su madriada el desencanto Lo varía el polvo blanco Así pasaba cada tarde a ciegas Lucha de calo y trago Con colegas en su esquina haciendo el suago Con diecisiete hígado, tatígalo Había probado todo menos el tacto de un frétalo Se me unió el placer negado para un ser tan tímido Hasta que una noche en sábado Cuando la vio subió su víbido Vi un polvo en un polvo Ella consiguió y del flechazo al embarazo en un chastro El error de adolescencia resiliente se enteró Que tendría un descendiente de repente su mente cambió Dos alas anfletas tras una vida discreta Alimenta a su familia, conduce una furgoneta Jugando la camiseta hasta que sus huesos se extierren No ha ganado ningún premio, pero para mí es un héroe Todos los inmigrantes ahí fuera, ¿sabes? Tira la esquina, tirando atrás por encima del hombro Profecía de nadie, la vida ha tocado todo tantas veces Que ya no verás el perfil y que ya sabe que no hay nada que consiga que la pide Llega de leve, con el que muerde sin que besa Con el preso de injusticia se acaricia por su irreversión Si yo deshacido, me quema tus pestañas Onde ti no se respalda la finalidad de España Pero puede ser el recibido, da igual Ode ti el sol apaga tus recibos Si dices de amarillo, no importa si quieres ver Es tu pego de a las flores, el senado si se pierde, pero No es tu caso, hermano, claro, ya fue a los planos Observa el fondo en el tenimiento, detalle insano Todos los gastos esperas, los cerraros siempre Puedes irte, se juega, basta su vida, vendido, es como un héroe Para quien se cae sus lagmas y gase por vencido Para quien lucha, buscan un sentido Los mayores héroes son desconocidos Para quien se cae sus lagmas y gase por vencido De la heart y gase por vencido Para quien lucha, para quien sigues vivo Buscan un sentido Los mayores héroes son desconocidos Los que buscan un sentido ¡Soy, sois, 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 sois intensas! Y sus temores son, vino, 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 nos buscan, los sentidos son todos los que lucháis allá abajo, sois, 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 yeah. Y con el centro más de ahora buscándose la vida en las calles, mi hombre habrá un día más, un euro más. Lo que sea para sobrevivir. Todo lo que estáis ahí luchando, esto es para vosotros, tío. De corazón. De corazón. ¿Pero no estáis al Abraham, no o qué? Bastante.